Soy Ernesto Machado y esto es Rating 2.0. Tras la serie de televisión de los años 60 y dos películas a comienzos del 2000, Los Ángeles de Charlie vuelven este 2019 con tres actrices jóvenes a la pantalla grande. ¿Ustedes son como mujeres espías? Kristen Stewart hizo su debut cinematográfico en 1999 y alcanzó la fama por su papel en la película La Habitación del Pánico. Ha aparecido en más de 30 películas, siendo Crepúsculo la más popular de ellas. Naomi Scott, actriz, modelo y cantante de 26 años, obtuvo su primer papel relevante como actriz en la serie de Disney Channel titulada Live Beats. Ha participado en tres series de televisión y cinco películas, de las cuales destacan las dos últimas, Power Rangers en el 2017 y Aladdin en 2019. Ella Belinska, actriz británica de 22 años, tendrá uno de sus papeles más importantes hasta la fecha en Los Ángeles de Charlie. También es modelo y ha sido anfitriona del programa culinario Baking Made Easy de la BBC. Soy Ernesto Machado y esto fue Rating 2.0